¡Suscríbete al canal! Mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. ¿Te quejas de que se te ha roto el reloj? Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Porras. Se me olvidó darle esto. ¿Papá? 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 ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... Ha sido cerca. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios. ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Papá! Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Jimmy. ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, a ver. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentes qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. ¿Tu radio? ¿La radio? Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Y qué no puede ir? El ejército. Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Davis. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia. Tommy. Encontraron a su casa. Ven. Lo siento. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este o oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que no te haya escapado. Seguro. ¿Enfermo, señor? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto la calle. Ya aparecerá. Quería la ayuda. Dios, mala sonda. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué es coño? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! Tommy. ¡Tommy! ¡Histia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Sí, lo he visto. Joder. Girad. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Es un intento. No. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! 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 ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Te duele la pierna. ¿Te duele mucho? Mujer, que correr. ¡Piéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está muerta! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡No paréis! ¡Esa gente está muerta! ¡No paréis solo a mí! ¡Vamos a seguir! ¡No por metro! ¡No por metro! ¡No por metro! ¡Está muerta! ¡Espera! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Está muerto. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Hemos buscado una salida! ¡Vamos! ¡Joan! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Vuéramos correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Aaah! Casi llegamos. ¡Papá! ¡Tranquilla, cielo! No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! ¡No! Dios, no. ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. ¡Aguanta! Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. ¡Sara! Cielo. No me hagas esto, cielo. No. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera de poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de señal. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las zonas. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en Los Luciérnagas.